saludos a todos hoy les tengo un vídeo de listening este vídeo que les tengo les voy a leer un texto y en este texto pues obvio todo va a ser en inglés para que ustedes traten de captar las palabras el contenido y después al fin les voy a dar este la traducción voy a traducir con ustedes y después al fin va a ser como una traducción ya bien hecha al fin para que ustedes la tengan ahí y pueden regresar y ver la traducción sí entonces pues les pido que me den un like se suscriban a mi canal aquí les tengo el listening en inglés no se me vayan a ir lo divertido ahí viene law number one ley número uno never outshine the master i will always make those above you feel comfortably superior in your desire to please or impress them do not go too far in displaying your talents or you might accomplish the opposite inspire fear and insecurity make your masters appear more brilliant than they are and you will attain the heights of power never outshine the master always make those above you feel comfortably superior in your desire to please or impress them in your desire to please or impress them do not go too far in displaying your talents or you might accomplish the opposite inspire fear and insecurity make your masters appear more brilliant than they are and you will attain the heights of power la traducción never outshine the master la traducción de la ley número uno law one la primer línea la azul dice never nunca outshine eclipsar the master el amo el maestro el jefe la traducción nunca le haga sombra o nunca le haga sombra a los que están arriba de ti dice always make those above you feel comfortably superior siempre siempre haz 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 que aquellos que están always make those above you siempre haz que los que estén arriba de ti se sientan superior dice in your desire en tu deseo to please en complacer o impresionar impress them entonces do not go too far no vayas muy lejos en displaying en mostrar en mostrar tus talentos or you might o podrías conseguir o cumplir lo opuesto inspirar temor miedo e inseguridad dice make your masters haz que tus jefes aparezcan más brillante de lo que son y alcanzarás heights las cimas o la altura del poder esa sería la traducción ahorita les voy a poner la traducción literal o la que les prepare ahorita se la subo aquí está la traducción completa de la ley número uno dice nunca le hagas sombra a quienes están arriba de ti siempre haz sentir cómodamente superiores a quienes están arriba de ti en tu deseo de complacerlos e impresionarlos no te excedas al ostentar tu talento o lograrás lo contrario inspirar temor e inseguridad haz que quienes estén arriba de ti parezcan más brillante de lo que son y alcanzarás las cimas del poder poder pues espero que les haya gustado este video de listening este les pido que se suscriban a mi canal me den un like y sigan aprendiendo inglés con academia de inglés americano yo soy el maestro alfonso torres me despido y saludos a todos adiós